y te voy a mostrar cómo activar los gestos al levantar tu mano lo primero que vamos a hacer es ir a nuestra aplicación de Alexa luego que estamos en nuestra aplicación asegurando de que esté asegurando de que esté bien actualizada para que esté como la mía le vamos a dar a donde dice más y en más le vamos a dar a configuración en la opción de configuración le vamos a dar donde dice device settings configuración del dispositivo que es la número 3 luego que le damos ahí buscamos el dispositivo que tenemos de Alexa en el caso mío es el echo show 10 le damos luego que estamos en este apartado vamos a darle a la configuración arriba en herramientas y veremos esa parte que y veremos esa parte que dice gestos y le vamos a dar a activar y asegurarnos de estar a 5 pies de distancia para cuando levantemos nuestra mano detecte ese gesto y detenga la alarma y los timer y listo con eso podremos tener nuestros gestos activado en nuestro asistente de Alexa y listo con eso podremos tener nuestros gestos activado en nuestro asistente de Alexa y nos vemos en el próximo video este anista es la pandemia y nos vemos en el próximo video